¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad es un factor de desarrollo porque de ella depende todos los procesos productivos del país, toda la capacidad de crecimiento y de aprovechamiento de los servicios que nos prestan la naturaleza en gran medida gratuitamente. Uno de los temas de equilibrio fiscal que tiene que revisar Colombia son los mecanismos de transferencias y compensaciones para la biocapacidad, es decir, que los recursos minerales no sean los únicos que son valorados adecuadamente en el mercado, sino que también aquellos que preservan la biodiversidad están haciéndole un servicio al país y a la humanidad. Nosotros, con las formas de transformar el territorio insostenibles, con las formas de aprovechar en exceso, más allá de la capacidad de recuperación de los recursos, contaminándolos y transformándolos de manera que no tienen la posibilidad de mantenerse en el largo plazo. El libro de biodiversidad 2014 surge del mandato que tiene el Instituto Humboldt de proveer un informe anual sobre el estado de la biodiversidad para ser integrado con el informe que hace el sector ambiental al Congreso, al país y a los medios de control. Pero en el pasado teníamos dificultades financieras para producir este informe, dificultades operativas, de manera que lo que hicimos fue poner a trabajar todos los equipos de investigadores que ya venían haciendo cosas en el instituto y las redes que nos están apoyando a reflexionar sobre cómo sería la mejor forma de presentar ese trabajo y hacerlo conocer de todos los demás. De manera que es un esfuerzo colaborativo muy importante que trasciende, digamos, los aportes de un autor individual. Esta publicación es para todos los colombianos. Realmente queremos que los niños de las escuelas y los colegios lo miren. Es ameno, es fácil de leer, está lleno de gráficas, de mapas, de pequeños relatos y de información que puede ser muy útil, además de vínculos con una gran cantidad de estudios y trabajos ya de mayor profundidad en el caso de que quieran hacerlo. Nos gustaría mucho que los representantes a la Cámara, los senadores, los gobernadores y los tomadores de decisión más importantes que tiene el país lo consulten y los invitamos a que conversen con nosotros sobre su visión de la biodiversidad. Gracias.